...maravillado por la belleza de este tesoro de la naturaleza... ...así se ha sentido el intérprete David Bisbal... ...al visitar el glaciar Perito Moreno en Argentina. Había que venir a verlo, sobre todo la grandeza y la belleza... ...de este maravilloso lugar, natural. Esta masa de hielo con 5 kilómetros de frente... ...y 60 metros de alto... ...es un gran atractivo turístico internacional... ...el cantante español ha realizado el recorrido con toda su banda... ...y los técnicos que ponen a punto sus espectáculos. Venga, muchachos, a disfrutar y a cantar y a tocar ahí como un temorio. Vamos, partimos. ¡Un, dos, tres, camarón! ¡Ciércate! El artista ha aprovechado para dar un concierto en Calafate... ...ciudad que constituye la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares... ...dónde se encuentra el Perito Moreno. David Isbal se encuentra en Argentina como parte de la gira Tú y Yo... ...y ya el 21 de marzo se le espera en Madrid. ...e las penas de mi corazón enamorado.